Flor ¿Ves, Flor? Ven aquí, mi niña Guapa Amor, mi niña Despacito, muy bien ¿Qué es la reina? Flor, cariño Ay, ay, venga ¿Estás solo esquiando los niños? Sí, sí, sí Flor Flor Es fenomenal Muy bien Voy a un pis Ay, qué pasino el pis Trae la comida, a ver si quiere venir Ay, lingo Ay, cuidado, que se resbala con el pis Que se resbala Ya paro y me quedo aquí Ey, ya haciendo una vida normal Haciendo una vida normal, ya Sí, sí Échate por atrás, a ver si ya camina Por atrás Venga, mi niña, hola Ay, mira, mira Ay, muy bien Ay, mi niña Muy bien Ay, pero la vas usando, pero Ya, ya lo sé ¿La suelta? No, 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 no la suelte Ay, qué bien Muy bien Muy bien, Flor Mi niña Ay, mi vida, qué rica A comer A comer A comer A comer A ver Yo la cojo a ver Venga, cariño ¿Dónde quieres ir? Fíjate Ah, que tienes Venga, mi niña Yo te cojo así al vuelo Tú no te preocupes Tú haz tú Uy, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Jolín, chiqui A ver A ver A ver A ver A ver ¿Pero Flor? La cocina Tiene cocina Pero bueno ¿Dónde vas? Oye, qué bien Mira, se le cruza Pero aún así Pero aún así Ella Mira, mira, mira Flor Yo la cojo, yo la cojo Flor, ven aquí Vamos a dar marcha atrás Espera, marcha atrás Vamos, Flor Ven, cariño Ven, mi amor Venga, vamos a descansar un poco Ven, vamos a descansar un poco Flor A tu cama Ay, qué campeona Ven, cariño Mira Mira, eh No, no Que se va Esto es increíble, eh Qué bien Y mira